Que bonito es el amor, cuanto hay comprensión, no es cierto Ores a la gente linda que aún creemos en el amor, donde, donde Y donde son los que ya no creemos en el amor, donde Y donde son los que ya no creemos en el amor, donde Para poder ser feliz ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mis cielos? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mis cielos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mis cielos? 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 Como los hermanos Akuris Bríndame esa cosita por favor Todos los bailan Karawai, Karawai, Karawai Movedito, Karawai, Karawai, Karawai Sapa pierdo, Karawai, Karawai, Karawai Esa cosita, Karawai, Karawai, Karawai Vamos a cantar pelitos, vamos a cantar pelitos Vamos, dice Toda suena Zapatriando Movedito Esa cocina